Correcto, lateral para Ituzangó, lo hace Jonathan Alba, la tiene ahora la rosa. Va con la pelota Martín, la rosa, la rosa para Recarey, Recarey para Jonathan Alba. Estirado por el Anderbel, derecho Alba, va, levanta el centro, mete el taco, llega, gol, 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 Gutiérrez. Gol de Ituzangó, gol de Ituzangó Gutiérrez. Llegó el centro por bajo, una buena jugada. El centro que viene al segundo palo, una buena pelota, apuesta por Alba. Nadie lo marcó a Gutiérrez que estaba prácticamente de número 9 en el área. Llega la apertura del score en el campus, llega la apertura del score para Ituzangó. Kevin Gutiérrez, a los 5 minutos del primer tiempo, Ituzangó 1, progreso 1, Kevin Gutiérrez, el gol. Gran jugada por derecha de Jonathan Alba. Se fue hasta la línea de fondo, tiró el centro y en el segundo palo, Kevin Gutiérrez, definió sobre el palo. Y Ituzangó hace la apertura del score cuando van 5 minutos de este primer tiempo. Y llega la apertura, importante, un gol táctico en el arranque fundamental para marcar el rumbo del partido. Kevin Gutiérrez en el segundo tiempo, y es el gran táctico del fútbol, ¿eh? Hay que ver cómo viene la cosa, pero lo importante para Ituzangó es comenzar ganando bien el arranque. 5 minutos, Gutiérrez. ¡Gol de Progreso! Gol de Progreso, Bayardo, si no me equivoco, quedó la pelota puesta en el área allí, llegó el gol del 11. Llegó el gol de Bayardo, una buena jugada, responde flojamente. Para mí la defensa de Ituzangó, una pelota que queda en el área, solo quedó Saldaña, nada para hacer. Y Bayardo pone el empate de este partido a los 11 minutos. William Bayardo, el gol, Ituzangó empata con Progreso, ahora por 1-1. Gran jugada de Federico Vázquez ahí en el área, pero bueno, un poco remisa la defensa de Ituzangó, definió bien Bayardo, gol del equipo de Estación Atlántida. Y el fútbol tiene esas cosas, ¿eh? Decíamos en lo reciente que Ituzangó acomodaba, parecía mejor, quedó en defensa la aparición del minuano Bayardo para poner el empate sin merecerlo, Progreso de Atlántida está 1-1 ahora.